El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, sesionó en Nicaragua para rechazar y condenar el golpe de Estado en contra del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Evo Morales. El canciller de Nicaragua, compañero Denis Moncada, dio la bienvenida a los cancilleres y delegaciones. Darles la bienvenida a las compañeras y compañeros ministros, viceministros, delegados de los países miembros del ALBA-TCP a esta reunión extraordinaria. Saludar al compañero Diego Pari que se encuentra también con nosotros en esta reunión que tiene un interés especial para reflexionar y analizar la situación de Bolivia expresándole, como ya lo hemos expresado todos nuestros gobiernos, la activa solidaridad, la fraternidad con Bolivia, con el gobierno del presidente Evo Morales y expresarles la bienvenida a Nicaragua. Decirles que siempre estamos en la disposición del análisis, la reflexión, la solidaridad en el marco de los países ALBA en esta octava reunión extraordinaria del Consejo Político. El canciller de Venezuela, compañero Jorge Arriaza, y la vicecanciller de Cuba, compañera Ana Teresita González, denunciaron este golpe de Estado que rompe con el orden constitucional de Bolivia y denunciaron a la derecha fascista, a la OEA, al gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea de promover y planificar el golpe de Estado en contra del presidente de Bolivia, Evo Morales. Aquí está la Alianza Bolivariana. Nosotros somos el proyecto de unión más fidedigno a los principios bolivarianos, a los principios marretianos, a los principios sandinistas. Nosotros sí creemos en la unión de nuestros pueblos. Los avances que ha tenido la Alianza Bolivariana en materia de políticas sociales se pierdan de vista. Vamos a cumplir 15 años de fundados y habrá una cumbre, si Dios así lo permite, y nuestros pueblos para celebrar esos 15 años. Y allí habrá un relanzamiento de muchos procesos, ya no solo sociales y políticos, sino económicos también, para fortalecer a nuestra Alianza Bolivariana. Pero es una alianza antiimperialista. Es una alianza que respeta el derecho internacional, que respeta la soberanía de los pueblos y que hoy denuncia ante el mundo este golpe de Estado y anuncia que acordaremos acciones conjuntas para enfrentar este golpe de Estado, para revertirlo y para que se imponga la constitucionalidad. Y expresamos nuestra solidaridad con el presidente Evo Morales Zayma, con el liderazgo del gobierno constitucional de Bolivia y con quienes están hoy en resistencia. Y sabemos que lograrán el objetivo superior. Y ojalá que los golpistas que han asumido circunstancialmente el poder, sean absolutamente neutralizados por la ley, por el pueblo movilizado y por la capacidad y el liderazgo realmente legítimo en Bolivia. El golpe no fue solo contra Evo y contra la Bolivia plurinacional, bolivariana y digna. Ha sido un asalto a todos los pueblos originarios de nuestra América. Los acontecimientos en Bolivia demuestran que el imperialismo, las oligarquías nacionales y la OEA no toleran gobiernos independientes y soberanos en nuestra América. Mucho menos si están comprometidos con las amplias mayorías siempre excluidas y que sean capaces de defender verdaderos intereses populares por encima de las minorías explotadoras y excluyentes. La destrucción de la democracia boliviana y el retorno de este país a lo empobrecedor cepo neoliberal es una afrenta a nuestra América y una amenaza muy grave a la paz y la estabilidad de la región. Debemos defender a Evo, a su revolución cultural, a la democracia y al pueblo boliviano. Urge hacer valer el derecho internacional y los postulados de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Es impostergable alzar la voz y oponernos con nuestra unidad y concertación más amplias en foros regionales y multilaterales a todo intento de legitimar u olvidar lo ocurrido. Unidos somos más. Llamó nuestro presidente hace unas semanas desde La Habana. Unidos somos más. Repetimos hoy aquí. Ese es el único modo de que se cumpla la profecía de Tupac Katari de volver siendo millones. Allá haya Bolivia. Allá haya Evo. Muchas gracias. El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Diego Pari Rodríguez, realizó una exposición de cómo se orquestó y se planificó el golpe de Estado con acciones violentas en contra del pueblo indígena, la manipulación mediática, el apoyo de la policía y el ejército, sumada a la intervención del Imperio Norteamericano y la OEA con su informe sesgado y manipulado. Denunciamos el golpe de Estado que vive el país. Estamos ante una grosera interrupción del gobierno constitucional elegido por la mayor parte del pueblo boliviano. Este golpe de Estado fue orquestado por el candidato opositor Carlos Mesa, por el dirigente cívico Fernando Camacho, la policía y las Fuerzas Armadas finalmente. Como canciller del gobierno constitucional del presidente Evo Morales, llamamos a la comunidad internacional a repudiar esta alteración del orden constitucional en Bolivia y a desconocer al gobierno ilegítimo. En este momento, el pueblo boliviano, los movimientos sociales, los dirigentes sociales, se encuentran movilizados en las diferentes ciudades, en las carreteras, en la ciudad de La Paz. Pedimos que se proteja su vida, pedimos que sus derechos humanos no sean vulnerados y sabemos que la lucha de nuestros movimientos sociales, de nuestros pueblos indígenas, la lucha por la verdad, por la justicia, estamos seguros que triunfará la verdad. Y en ese sentido, pues queremos agradecer a cada uno de los países del ALBA, a cada uno de nuestros países hermanos, su acompañamiento y su apoyo en este momento de conflictividad que está viviendo Bolivia. En la sesión del Consejo Político del ALBA-TCP, el canciller de Venezuela dio lectura a un mensaje de la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, de condena al golpe de Estado en Bolivia. Cuando llegamos a Nicaragua, nuestro embajador nos entregó un escrito muy hermoso, escrito por la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y solo quería compartir un par de párrafos, son doce párrafos, pero solo dos párrafos. Un mensaje a nuestros pueblos, sobre todo a Bolivia, a su pueblo, al pueblo de Tupacatari, al pueblo de Juan Arzuduy, de Bartolina Ciso, al pueblo también de Antonio José de Sucre y de Simón Bolívar. Aquí nos dice claramente Rosario Murillo, cuántas cosas, cuántos sucesos, cuánto odio hemos visto en nuestra América caribeña, pero también cuánta dignidad, cuánta valentía y cuánta confianza de nuestros pueblos. Los pueblos originarios, los pueblos mestizos, los pueblos afrodescendientes, las familias de nuestra América caribeña que nos decidimos a romper el yugo hace siglos, que nos hemos proclamado independientes con honor, con dignidad, y que hoy seguimos luchando porque eventos como los que hemos vivido este fin de semana, golpes de Estado, interrupción, agresión, interrupción por agresión, por violencia inusitada de los procesos democráticos de los pueblos, cercenan nuestros derechos, pero sabemos que ni pueden ni podrán, porque es inmensa la fuerza espiritual de nuestros pueblos. Y cierra la compañera Rosario, está escrito muy reciente y dice, a veces uno no comprende el momento y las victorias que contiene, pero las luchas, lo sabemos por formación, por experiencia, por vida, los momentos difíciles que parecen adversos siempre contienen victorias, y victorias que tenemos la obligación de construir. Vamos adelante, no podrán con los pueblos de nuestra América, con los pueblos dignos, libres y grandes de esta América caribeña, América Latina caribeña, libre, digna y grande. Luchamos para vencer, no pudieron ni podrán. Vamos adelante, así que vamos adelante. Bolivia, allá allá Bolivia. Esta sesión del Consejo Político del ALBA-TCP concluirá con una declaración conjunta de condena y acciones que permitan restituir el orden constitucional en Bolivia. José Miguel Fonseca, Multinoticias.